Amigos como están? Antes de iniciar con el video los invito a que me sigan aquí en Buya Estamos cerca de llegar a los 80 suscriptores Estos clips que les voy a poner son jugando en Brasil tratando de llegar heroicos Si desean verlo en vivo pásense para el canal de Buya para que puedan verme jugar Y si gustan participar pues adelante son bienvenidos Pues aquí este jugador se me quedó viendo muy fijamente y yo dije bueno pues no pasa nada A ver que pasa en la partida si nos topamos pues bien a ver que sucede Y pues aquí ya veníamos cayendo lamentablemente pues no tenemos el águila Y ese enemigo nos ganó la caída y dije bueno pues aquí va a haber un menos 50 Y empecé a tratar de luchar y ahí estaba el enemigo nada más que corrí con la suerte de que no me vio Se fue y dije mejor para mí entonces pues vámonos para atrás y córrele Córrele porque se están haciendo los balazos que se van a empezar a hacer Y si seguí corriendo dije vámonos para acá a ver si encontramos un buen loot Y pues que aplico la velocidad y vámonos Entonces pues yo seguí looteando y no encontraba arma Y yo sabía que habían enemigos y ya me estaba desesperando Y dije vamos a checar esta cajita pero me di cuenta que estaba ya luteada Por suerte me encontré una mini UCI y dije pues con esta mata a todos Igual pues a ver que onda Ahí me encontré la parafal y dije ahí está el enemigo Era una mujer andaba muy insana brinque brinque Y dije sabes que voy a ser paciente y me voy a esperar Pero ojo mi sorpresa ahí había un enemigo Era el segundo que estaba ahí luteando y dije ya valió Pero ahí cometió el error y pasó esto Se quedó quietecito y le volamos la chompa por Bot Psycho Y bueno pues yo aquí ya venía bajando Para buscar mejor posición y me di cuenta que ahí había otro enemigo Y dije pues bueno voy comiendo zona pero me empezó a disparar Entonces pues yo procedí a curarme Pero el enemigo ya me había mirado Y me di cuenta que era una mujer Bueno que andaba vestido de mujer Y decidí irme al rush Y pues así nos la llevamos Nos la terminamos llevando Andaba muy boitaica también Aquí tenía otro enemigo pero no lo encontraba En eso vi el airdrop y quisiera lutear Pero ahí estaba Y cometió el error también De quedarse quietecito Y le volamos la chompa Aprovechando el lag de Brasil Aquí ya nada más quedábamos tres enemigos Y en eso me di cuenta que estaba uno ahí Y le volamos la chompa De hecho él estaba usando su habilidad Para encontrar Y en eso pues ya Ese era el último Pero vi que se estaba moviendo muy insano Dije sabes que Que pase lo que tenga que pasar Obviamente pues no traemos habilidades De combate Más que nada son las básicas Y aquí pues yo le lanzo una granada A ver si se la comía Pero no pues el vato Ahí se ve que es bien insano Pues disparó y puso pared Y pues comenzó con su lluvia de granadas Y yo pues como traía paredes Pues me cubrí Pero él ya venía rushando Venía decidido Y este pues no Aquí me sorprendió No me dio chance de curar Y pues me terminó matando Y para mi sorpresa Era el vato del lobby Y tú Y tú CC por Antarctica Films Argentina